Este día es muy especial porque nos han venido a visitar la Fundación El Triángulo, ¿qué tal? Claro que sí, los chicos vinieron a visitarnos, entonces les vamos a enseñar donde ensayamos y nos presentamos en nuestro programa, así que vamos a recibirlos. Chicos, vengan a conocer el escenario. Bueno chicos, aquí está el escenario donde nosotros bailamos, nos presentamos y el jurado cuando nos califica, justamente aquí están las cuatro sillas donde a todos nos ponen a temblar. Por acá también tenemos al coach que también nos ayuda, nos apoya, bueno, las cámaras, las luces, esta pantalla LED que está en el piso que se ve espectacular. ¿Sí les gustó? Sí. ¿Quieren bailar? Sí. Todo el esfuerzo que dejamos en la pista y lo que sudamos es todo por ustedes, así que un besote y espero que vengan más pronto a visitarnos. ¡Bailamos! 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 ¡Bailamos!